Sabemos que la Pascua originalmente era una fiesta de pastores y de campesinos y la misma naturaleza, la creación entera, está cantando a la vida, despertando a la vida. A esta realidad humana hay que agregar el dato de nuestra fe, de cómo el Señor quiso liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y sobre todo nos ha querido dar la verdadera y plena libertad en Cristo por su muerte y resurrección. Entonces los cristianos en este día tenemos mucho que decir al mundo, hay muchas situaciones.